Bueno, yo soy Cecilia, vengo de Paraná, pertenezco a la Biblioteca Popular Caminantes, en la cual doy un taller de cine para infancias y adolescencias. También participo de algunas cositas porque es la biblioteca que está en mi barrio, así que bueno, pero como varíes ya deben haber hablado de la Biblioteca Caminantes, también vengo en representación de la Casita de los Bruises de mi barrio, que es un espacio cultural comunitario que está en el barrio Mosconi de la ciudad de Paraná. Y bueno, básicamente es un centro cultural en el que realizamos talleres y actividades sobre todo orientadas a infancias y adolescencias. También hacemos otras actividades, tenemos un taller de serigrafía, trajimos algunas de las producciones para vender, tenemos un taller de comunicación, el año pasado funcionó un taller de batucada y uno de artes, este año estamos viendo ahí con qué seguimos, presentamos varios proyectos que estamos esperando que nos salgan, somos independientes, nos autogestionamos en todo lo que hacemos, y bueno, es un espacio que tiene ya 20 años de trayectoria en el barrio, en el territorio, laburando con las burizadas y con las familias, sobre todo el derecho a la cultura y al arte, al juego y a la participación de las niñeces y las adolescencias. Bueno, venimos de tres jornadas de charlas, debates, mesas, de compartir acá con los compañeros y las compañeras, contame qué te llevabas de este encuentro, qué te quedó resonando así de este encuentro. Bueno, yo vengo participando más que nada por el lado de la Biblioteca Caminante, que siempre me invitan y que somos parte, y que estuve también en la organización del encuentro en Paraná, así que vengo participando de Cultura Viva, siempre es un momento súper enriquecedor, cada una de las personas que se acercan, compartir todas las instancias que vivimos, han estado recopadas, pero lo que a mí más me quedó resonando y me quiero llevar para compartir y quiero seguir dialogando es con el taller que dieron los pibis, los adolescentes que vinieron y nos dieron un taller de adultocentrismo que nos permitió, nos disparó un montón de otras charlas, conversaciones, temas y formas de encarar lo que venimos haciendo, así que como trabajadora también de un espacio que está abocado a las infancias, a las adolescencias y a las juventudes, me llevo eso como también tareita de compartir y retroalimentar eso. ¿Hay algo que te parezca que haya tenido poco espacio, poco tiempo y que te gustaría que en algún otro encuentro se le dé más prioridad? Uy, qué pregunta. Sí, por ahí más al tema del juego, que hoy lo mencionaban un poco, no sé si al juego, sino a esto de que no solamente reunirnos a hablar, sino también a compartir lo que hacemos en cada uno de los territorios y como hacedores de la cultura comunitaria. Por ahí jugar un poco más, que haya un poco más de intervenciones culturales, compartir nuestras dinámicas que realizamos en cada uno de los espacios, creo que eso por ahí me quedé con ganas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, y muchas gracias a los anfitriones, que la verdad ha sido hermoso, eso es algo que también, perdón que no lo dije antes, pero la experiencia que nos compartieron de este territorio y de lo que vienen haciendo y del gobierno comunal que vienen gestionando, la verdad que fue muy enriquecedora y que también me llevó de ahí muchas cosas para compartir. Me parecieron gente súper copada, súper pragmática, que no chamulla, sino que hace, así que muy agradecida también con el territorio y con las personas que nos recibieron. Muchas gracias, Cecilia. Bueno. Gracias.